El Colegio de Contadores Públicos Costa Vallarta de Jalisco, AC, culminó la Semana del Contador 2024 con la realización de la segunda carrera del contador este domingo 26 de mayo. El evento tuvo lugar en la unidad deportiva Agustín Flores Contreras, donde el entusiasmo y la participación de la comunidad destacaron en una mañana llena de actividad física y convivencia. Poco después de las 8 de la mañana se dio el banderazo de salida. Familias completas, corredores y el público en general se dieron cita para disfrutar de esta carrera recreativa que no solo fomentó la salud y el bienestar, sino también celebrar a los contadores, ya que este 25 de mayo celebraron su día. La competencia tuvo momentos emocionantes y concluyó con la premiación de los tres primeros lugares en la categoría general. Carlos González se llevó el primer lugar con un tiempo de 14 minutos 35 segundos, seguido de Omar Alejandro con 14 minutos 53 segundos en segundo lugar y Alberto Ramírez con 15 minutos 45 segundos en tercer lugar. Además de la carrera, todos los participantes tuvieron la oportunidad de ganar premios en las rifas organizadas por los patrocinadores del evento, lo que añadió un extra de emoción y gratificación para todos los asistentes. Con eventos como la carrera del contador, el Colegio de Contadores Públicos Costa Vallarta de Jalisco AC reafirma su compromiso con la comunidad, promoviendo actividades recreativas y la convivencia familiar, cerrando con broche de oro la Semana del Contador 2024. Con imágenes de Itzia Rodríguez e información de Fernanda Bojorquez, CPS Noticias.